Un talentoso chef con un gran ego verá truncada su carrera al perder la vista por completo. Decidirá continuar con su vida a pesar de su condición, pero se verá obligado a aceptar la amistad de una perrita guía. ¿Será la mejor decisión? Quédate porque hoy te presento, Pequeña Q. Pero en resumen. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de los próximos resúmenes del cine oriental. La película comienza en alguna región de China, donde vemos que recientemente ha nacido una nueva camada de cachorros, muy esponjosos por cierto. Conocemos al señor Li Bautin, va de visita junto a su hermana a la casa donde nacieron los cachorros. Él realmente no es una persona agradable, su mal humor es debido a su pérdida progresiva de la vista. Cada vez que lo intentan ayudar, se molesta aún más, porque cree que lo consideran un inútil. Por un momento tiene un encuentro con uno de los cachorros, pero nada más. Después de que los cachorros han crecido, son llevados a una fundación, pues su propósito es que en un futuro sirvan como perros guía. Ahí se encargan de darlos en adopción temporal, y la familia que los adopta debe darles un cuidado especial. En la ceremonia conocemos a la Pequeña Q, y también a Q, la hija de una joven pareja. En la casa, Q le da un tour a la Pequeña Q, para que la conozca. Pero sus padres le recuerdan que no se quedará para siempre. Como era de esperarse, es inevitable no encariñarse con la Pequeña Q. Es por eso que Q comienza a pasar mucho tiempo con ella. Aunque debido al cuidado especial que debe tener, no puede jugar con la pelota como un perro normal. Pero un día, Q le valió todo esto, y se la llevó a jugar en la lluvia con sus amigos. Debido a esto, la Pequeña Q se enfermó, pero afortunadamente no pasó nada grave. Tiempo después, llegó el momento de comenzar con su entrenamiento. Ahí conocemos a Simon, un encargado de la fundación que ayudará en esa labor. El entrenamiento es muy cuidadoso, debido a que la Pequeña Q se convertirá en un perro guía. También es una nueva forma de pasar el tiempo junto a Q, mientras están en la casa. Lo triste es que ella la estuvo entrenando de una forma distinta, para que la Pequeña Q no aplique para ser un perro guía, y se quede con ella para siempre. Y digo triste, porque la prueba final logra pasarla sin ningún problema. Todo esto hace que Q se ponga demasiado triste, por lo que se niega a dejar ir a su nueva amiga. Pero Simon tiene que hacer su trabajo, y la convence de regresar a la Pequeña Q. Además, es necesaria para que una persona siga, pueda continuar con su vida lo más normal posible. La despedida es demasiado triste para Q, que incluso va detrás de la camioneta, para darle sus juguetes a la Pequeña Q. Pero falla en el intento. Además, para su mala suerte, la Pequeña Q será entregada al señor Lee, debido a que ya ha perdido la vista por completo. A él realmente no le importa nada de esto, pero tiene que aceptar la ayuda de su hermana y amigos, pero sobre todo la ayuda de la Pequeña Q. Simon le da las indicaciones correspondientes al señor Lee para su cuidado, como alimentarla bien, sacarla a pasear, y siempre usar el arnés para que sepa cuando está trabajando. Pero a él simplemente parece molestarle todo. La Pequeña Q comienza a conocer su nueva casa, mientras que el señor Lee sigue elevándose el ego, poniendo programas viejos de él, siendo un duro crítico de la repostería. Al día siguiente recibe una llamada de su hermano, para invitarlo a comer con el que una vez fue su maestro, pero eso hace que se ponga a la defensiva, pues piensa que todos le tendrán lástima debido a su ceguera. Pero la verdad es que solo quieren ayudarlo a continuar con su vida. De hecho, la Pequeña Q intenta ayudarlo cuando se le caen las cosas, pero él se porta demasiado culero y mejor la saca a la calle. Lo peor de todo esto es que comienza a llover, por lo que se refugia toda la noche bajo un auto. En la mañana, el dueño del bar que está al lado, la regresa al departamento, pero no sin antes amenazarlo un poco. Digo, ya hacía falta. Después de unos días, Simon regresa para revisar cómo hace su trabajo la Pequeña Q, pero solo se da cuenta que no ha comido últimamente. Al Sr. Lee sigue sin importarle nada de esto, y le dice que mejor comience a evaluar cómo hace su trabajo, porque la Pequeña Q tiene que llevarlo hasta su restaurante. De camino, Simon le explica cómo su entrenamiento le puede ser de mucha ayuda, para no depender de otras personas. Al llegar al restaurante, el Sr. Lee comienza a evaluar las nuevas recetas, pero como era de esperarse, se comporta grosero y muy exigente. ¿Has probado este? No pudieron con lo más sencillos. ¿Por qué probaría estos? Después de eso, Simon lo regaña porque debe ser más cuidadoso con la alimentación de la Pequeña Q, pero él se enoja y sin hacerle caso, intenta cruzar la calle. O algo así. En la noche, después de tener una horrible escena, por fin la saca de paseo para que haga sus necesidades. Pero el Sr. Lee no estaba dispuesto a aceptar su compañía, y tampoco quería que la Pequeña Q viviera junto a él su aburrida vida. Así que decide dejarla ir para que pueda ser libre, mientras que él se regresa a su departamento. Pero si algo está claro, es que a un amigo no se la abandona, y la Pequeña Q ya veía al Sr. Lee como su amigo. Después de esa noche, siguió su rutina como siempre, yendo al restaurante, pero por un momento se detuvo a media calle, para caminar hacia los autos. Así es como el Sr. Lee muere. Bueno, la verdad es que no. Porque afortunadamente, la Pequeña Q logra salvarlo de ser atropellado. Esta hazaña de la Pequeña Q lo hizo ver las cosas de una manera distinta. No literalmente. Pero al mismo tiempo, todo esto causa que la fundación decide quitársela por arriesgar su vida. Como era de esperarse, eso le vale madres a la Pequeña Q, y decide quedarse con el Sr. Lee. Ahora ambos se llevan mucho mejor, caminan por la calle como siempre, juegan un poco, pero lo más importante es que encuentran un lugar favorito, y también le roban la pelota a unos niños bien mensos. Porque, bueno, les robó una pelota un Sr. Ciego. El Sr. Lee decide aceptar la invitación que su hermano le había hecho, pero mientras estaba esperando, unos taqueros le robaron a la Pequeña Q, llevándola hasta donde tenían a muchos perros robados. Afortunadamente logran encontrarlos, aunque la desesperación del Sr. Lee es mucha, y decide entrar a buscar a su amiga por su cuenta. Los taqueros tratan de impedir todo esto, así que comienzan a golpearlos. Solo que, como esto no es mi país, la policía llega a tiempo y capturan a los traficantes de perros. El Sr. Lee y la Pequeña Q vuelven a encontrarse. También después de ese día, el Sr. Lee pudo reencontrarse con su maestro después de mucho tiempo. La vida parece muy genial al lado de la Pequeña Q, tanto que correr no es un problema. Elegir la soda correcta tal vez sí siga siendo un problema, pero no es la ceguera lo que tanto limitaba al Sr. Lee. Una vida más alegre era lo que necesitaba. Debido a esto, pudo mejorar los postres del restaurante, y también se fue de viaje con la Pequeña Q. Pero ciertamente el tiempo no pasa en vano. La Pequeña Q estaba envejeciendo. El Sr. Lee creía firmemente que ella podía continuar con su trabajo, pero un día al salir de casa, él tuvo un infarto. Después de recuperarse, habló de esto con su amiga. Debía viajar a Estados Unidos para probar métodos experimentales, pero no podía llevarla con él durante esos seis meses que duraría el tratamiento. Cuando llegó el momento de la despedida, engañaron a la Pequeña Q con una pelota, pero eso no evitó que fuera tras el auto donde iba su amigo, el Sr. Lee. ¿Te acuerdas de Q? Pues una vez más cuidará de ella. Al principio todo va perfecto. La Pequeña Q se divierte como antes, pero es inevitable que extrañe al Sr. Lee, así que trata de esperarlo en la banca de siempre. Aunque los días se hacen cada vez más pesados, y el Sr. Lee simplemente no llega. Una tarde, Q descubre que no estaba comiendo, por lo que deciden llevarla con el veterinario. La Pequeña Q había envejecido demasiado, al grado de tener artritis debido a su trabajo como perroguía. Ciertamente la familia estaba cuidando muy bien de ella, pero eso no evitaba que sus días en la casa fueran cada vez más tristes. Lo peor de todo es que semanas después le diagnosticaron otra enfermedad, la cual solo le daría unos meses más de vida. Un día algo la hizo levantarse con esfuerzo, pues sabía que el Sr. Lee había vuelto. De vuelta en su hogar, él le cuenta las veces que estuvo a punto de morir, pero trató de aguantar las operaciones para regresar con ella. La Pequeña Q le pidió una caminata más, así que ambos salieron a pasear como lo habían hecho siempre. Una vez cansados, el Sr. Lee le agradece por su tiempo y su compañía, ya que era momento de que dejara de trabajar de una vez por todas. Se cree que la vida de un perroguía es miserable, porque trabajan mucho y no tienen libertad. Sin embargo, ellos están todo el tiempo con sus dueños, comparten cada momento con su amigo. El Sr. Lee una vez más lleva la Pequeña Q a su lugar favorito, cargándola en su espalda para después dejarla jugar por última vez con otros perros. La Pequeña Q había nacido para cambiar la vida de una persona, pero en lugar de eso cambió la de muchas más. Así termina Pequeña Q. Siempre te recordaremos. En resumen, no vean películas de perritos porque van a terminar llorando. Para no perderte los próximos videos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dejar tu like y comentario para saber qué te pareció la película. Por supuesto que también puedes recomendarme una. Mi nombre es Chrysett y gracias por ver.